¡Lalas! ¡Monto de café! ¡Hola! Bienvenidos al canal más mágico de YouTube ¡Cataplum! ¡Cataplá! Hoy os traigo el video de 24 horas siendo ama de casa No es tan divertido como yo pensaba que era ¿Queréis verlo? Pues vamos allá Dentro Vídeo Esto de ser ama de casa es horrible ¿Cómo es capaz de hacer esto mi madre? Me manchan todas las manos de porquería ¡No! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! Lili, ahora estoy ocupada 5 minutos y te echo de comer ¡No, mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¡No puedo esperar! ¡No puedo esperar! ¡Apártalo! ¡Apártalo! ¡Oh, no! Mi madre tiene razón Ser madre es súper complicado Necesito una baja laboral Y es que aún no hemos empezado a hacer un día ¡Sandra! ¡Oh, no! ¡Vengo ahora mismo aquí! ¡Apártalo! ¡Apártalo! ¿Qué quieres, Noah? ¿Qué haces? Eh... Recogiendo la habitación ¡Sí! ¿Vale? Vale Ah, pues yo que estaba recogiendo la habitación, ¿no? ¡Sí que la estaba recogiendo! ¡Sí, vete para yo que ya he sido yo recogiendo! ¡No te preocupes! ¡Toma! El biberón Sí Vale, ya se lo doy yo Tú no te preocupes Vete para allá que yo ya le doy todo, ¿vale? No te preocupes Y recoge tu habitación Sí, ya recojo todo Ya recojo todo Vamos a dormir la siesta, bebé ¡Ah, por cierto! Es que... Me duele un poco la cabeza Estaba descansando Durmiendo el bebé ¿Durmiendo el bebé sentado? Sí Venga Ya me levanto ahora Tú vete para allá, venga ¡Ay, Jesús! ¡Oh, no! ¡Tú te vienes a recoger la cocina conmigo! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! Mira lo duro que es el hijo, Héctor Va de lista la tía Hoy soy ama de casa La madre de mi madre Algo raro Como buena madre que soy Os quiero recomendar este libro Que es súper chulo y divertido Es el libro de Lady Peck Locuras lejos de casa Y trae un montón de aventuras Y trae un montón de aventuras Y trae un montón de aventuras El libro ya está a la venta En la web de Hoy no hay cole Amazon y en todas las librerías Os dejo el link de compra En la cajita de información Y ahora se lo voy a llevar a la habitación A Mika porque seguro que le encanta Igual que a vosotros Por cierto, si compráis el libro Os trae un regalo Os trae un regalo a Lucy Flipante Yo lo compraría ahora mismo Me voy a llevarle el libro Sandra Hola Tengo un regalito Un regalito Un regalito que seguro que a ti te va a encantar Pues dámelo ya, dámelo, dámelo, dámelo ¿Quieres que te lo dé? Sí ¿Seguro? Seguro Una Ya Venga Dos Tres El libro de Lady Peck No me lo puedo creer A ver, a ver Me encanta Y viene dedicado Viene dedicado Como mola Que guay Mira los gatitos Y Mateo Y Hugo Como mola Mira como está todo La nocilla con la retirada Los vasos que estuviste jugando a hacer torres con los vasos Estaban retirados Tu juguete que estaba jugando Estaba retirado La ropa que te dije que la doblaras y que la llevabas a su sitio Está tirada ahí también Y tu manga después de la noche ya vives de aquí Que pesada es, Moa Estoy aquí pláticamente durmiendo la fiesta Con Lili Me da igual Vamos Mira Vamos a recoger todo lo que está aquí es tuyo Vas a la tu habitación Te deja un montón de ropa tuyo Y me vas a poner en las manos Dobrando y como yo quiero que estés No así como así como estás tú Vamos Vamos Que hay virilla Venga voy Ay que pesada eres eh Todo el día igual Todo el día dándome órdenes Pues muy bien Ahora puedes cansar Por protestar Después vas a poner la concha de sofá Vamos Que es lo más difícil En serio que tengo que recoger todo este desastre Que lo recoja mi madre Yo me voy a dormir un rato Venga Firme No 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 ¡Vamos a recoger! ¡Vamos! ¡Si no quieres, recoger toda la casa! ¡Casi me da un infarto! ¿Tú estás loca o qué? ¡Vamos a recoger! ¡No te pusieras a dormir! ¡No me atrevería nada! ¡Estoy un poco cansada! ¡Eres una madre un poco mala, que lo sepa! ¡Recoge tu mala ropa que te viste a ella! ¡Ay, mi amor, tú sí que eres buena! ¡No como de la Sandra! ¡Esto de tener hijos es súper complicado! ¡Lily, no las tengas nunca! ¡Ay, mi amor linda! ¡Hijo, yo! ¡Anda, anda! ¡Yo no quiero hijos ni de coña! ¡Hijo, tenlos tú si quieres! ¡Yo no quiero! ¡Qué razón tienes, mi amor! ¡Qué razón! Pero, o sea, que yo me pongo a recoger y tú estás ahí con el gato ¡Claro! ¡Como si fuera la única vez que tú estás durmiendo y yo recogiendo! ¡Pues tú eres la madre! ¡Se supone que tienes que recoger! ¡Pero unos cinco segundos que yo estoy aquí tumbada! ¡Y tú dos horas que estás ahí! ¡No sé qué, no sé cuánto, no protestes, eh! ¡Sandra! ¿Qué quieres, pesada? Cuando termines, escúchame bien, que no te lo voy a volver a vestir Cuando termines de poner toda la habitación, incluida la ropa Vale, 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 ¿qué tengo que hacer? Pones tu mantita de reno Tu mantita de reno Sí Detrás de los cojines Vale Y recoges la ropa Y que no te... es que venía otra vez, eh Vale, venga, vale, venga, vale Yo pongo la mantita La mantita de reno La li la li la La li la li la li la No quiero ver La li la li la La li la li la ¡Pero puedes recoger! Te estoy riendo y te estoy diciendo Que te pones a recoger Y te pones a bailar con la mantita Porque estoy jugando Me estoy jugando Me estoy jugando Chax y pirulis Mami, te quiero mucho Te quiero mucho Mami, te quiero mucho Yo también, hijo Yo también Voy a hacer la cena ¿Vale, Sandra? Va a estar la niña en el sofá Si la oyes llorar Me avisas Porque yo voy a estar ahí cantando Mientras hago la cena ¿Vale? Vale, mami Estoy atenta la niña Muy bien, atenta Estás tú ahí tumbada ¡Ja, ja, 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 ja! Primero Si escucháis ruidos Es la cara comiendo Pero bueno No pasa nada Y segundo, ya he terminado de limpiar Y voy a hacer la cena porque las niñas no paran de protestar ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Qué duro ser madre! Voy a hacer la fidegua más rica del mundo ¡Tranquila! ¡No ha pasado nada! ¡Fidegua! ¡Hue la gamba que apesta! ¡Me he equivocado y he cogido el de gamba en medio del pollo! ¡Soy una experta cocinera! ¡Cómo no! ¡Soy la pro! Cinco minutitos y estáis a la cena Ahora con mis minis tarteritas voy a hacer unas patatas fritas Rima y todo, ¿eh? ¡Que se me quema la comida! ¡Oh, no! ¡Sandra! Ay, mamá, que tenga que venir yo a pelarte las patatas, de verdad Fideos chinos, patatas, citas Yo prefiero un bocadillo ¡Ja, ja! ¡Hola! Soy la señora que te peleaste ayer ¡Oh, no! Quiero que me traigas un bocadillo del horno con queso completo, por favor ¡No quiero aquí en cinco minutos y ya estás tardando! ¡Ah! ¡Esto a la basura! ¡Esto de ser cocinera es horrible! ¡Haz todo el tiempo! Aquí tienes tu bocadillo... ¡Gracias, te pago mañana! ¡Ay! ¡Esto a morro tiene la tía, esta! ¡Que morro ni que morro! ¡Sí que soy una buena cocinera! ¡Sandra, a comer! ¿Os ha gustado el video? Si es así, dadle un like, like, like Suscribiros también a Rikifamilia, a Prilokis Compartid mucho, mucho, mucho este video Y hasta pronto ¡Nos vemos! ¡Haz todo el tiempo! 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 ¡Gracias!